Caja Fresca ASMR Hola como estas? Espero que estes muy bien Estoy muy feliz de estar de nuevo por acá Este video va a ser un unboxing Si como un unboxing de un juguetito que compre Y es que en Instagram les puse una encuesta sobre Cuál de estos juguetes querían que abriera primero o hiciera el video primero Si no me sigues en Instagram aquí te dejo mi cuenta Voy a estar poniendo ahí algunas encuestitas para que me ayudes a decidir que contenido sigue en este canal El juguetito este lo compre en Amazon Si lo quieres pues te voy a dejar aquí en el cuadro de la descripción el link por si lo quieres En fin, espero que disfruten este video Y síganme en Instagram para que me ayudes a decidir que video sigue Disfruta Este es el juguetito que les digo Este es el juguetito que les digo Lo he visto en varios videos y se me hizo muy Fue muy cute Se llama I dig monsters Dig escavar Entonces como yo cabo monstruos Se trata como de Desenterrar estos monitos De... Pues parece ser una paleta de hielo Pero creo que es de gel Tipo de gel Vamos a... Vamos a abrirlo primero Vamos a abrirlo primero ok este librito de aqui creo que son las instrucciones creo que es como el catálogo de todos los monitos o figuritas que te pueden salir ay estan super bonitos ay no vean estos y creo que estas son las palitas que te salen para mi suerte a ver si no me toca el mas x y 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 aqui estan dos palitas y y y y este es como pues no se un rayador rayador y 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